qué tal amigos bienvenidos esto es el bello y mi nombre es sergio mejorado y con el gusto siempre estar con mi compañera amiga que viene encuerada es decir que viene hecha en cueros la señorita de las diantes ale valenciale cómo estás o sea parece bolsa de basura es que esta ropa se puso mucho de moda y así este pero siento que parece que agarraron una bolsa de basura y unos pantalones no se ven padres ahora a diferencia del cuero esto no es como que te da mucho calor sí pero hace frío ahorita hace frío esto no se usa en verano esto no yo lo usaría en verano nunca en la vida nada más cómo se llama en el far west no el de moderato si no usaría en verano esto es igual que el cuero es decir te da también calor es decir guarda calor no no me suda checo siendo que quiere saber no no seas asquerosa yo no quiero decir si te suda o no eso no me importa no en invierno te mantiene calientito bien sí es que sabes que me acuerdo mucho de un no sé yo soy muy fan de friends y hay un capítulo donde no le queda cuando o sea está chingo de calor y el sudor hace con el talco una plasta que bueno le sube el pantalón y al final sale encuadrado de la casa de la chava y la chava está así como ya dispuesta o sea este güey es el todo le pasa por el ross gillner hay lo quiero mucho este color es tu personaje favorito de de friends yo creo que joey 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 sí es mi favorito me da mucha risa está bien estúpido muy muy estúpido uno grabando los presentes no no pero sí me gusta más chandler chandler se merecía muy chistoso es que es más como todo así como muy sarcástico que a malos y amargado y pues con problemas mentales sí pero bueno drogadicto pero bueno chandler no matthew perry hoy ale pues empezamos con las notas de esta semana interesantis y si más yo creo que digo no me gusta empezar con otras tristes pero luego pues se nos pasa el tiempo y tenemos que rendir un homenaje póstumo a la señora se hace montenegro que esta semana pues falleció a la edad de 78 años muy víctima de aparentemente un terreno cerebral provocado por un cáncer de pulmón y pues ella fue una actriz muy reconocida aquí en méxico sobre todo por la época del cine de ficheras que a lo mejor es un cine mucha gente lo considera como cine basura pero fue una tendencia del cine nacional en esa época entre setentas se duró la década de los setentas este cine de ficheras buena onda cuantos años tenías cuándo 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 estaba el cine de ficheras pues a lo mejor yo nací en el setenta y tres tendría ocho años pero si recuerdas que así en la tele o en la tele y sabes qué pasa que luego el cine de ficheras no duró diez años es decir la época más fuerte de cine de ficheras fue setentas ochentas pero ajá así pero atrás y para adelante pero sobre todo hacia adelante ochentas también estuvo muy fuerte el cine de ficheras la iniciadora puede ser sacia montenegro porque ella fue de las primeras mujeres actrices que vio ese en tele que lo salió desnuda pero ajá es lo que tiene decir o sea en el cine de ficheras si salían cien por ciento desnuda al bueno todo bueno no a sacia montenegro yo no le vi todo este a ejer y cachahín sí que era una señora de que salió en novelas de televisa si le vio completamente y y como era la moda en ese entonces en qué sentido del desnudo pues así como ahora bueno andaban o sea si si traían la alfombra sin sin este pero machín o si ya había formitas y todo eso no no sin machín sí sí o se cuenta que era puro monte baldío puro monte o se veía así de repente dices esta secuestró a está entre las piernas a manda miguel sin pedos no a la bestia al comer a valderrama a valderrama si a me mocho así lo traen este voy a oye pues qué cosa no ya hablando en serio este pues si una una actriz pues muy muy renombrada yo obviamente no la alcancé en su prime pero yo sé que mucha gente sobre todo hombres y la recuerdan y la recuerdan muy bien con mucho cariño la recordamos con muchas muchas manos derecha e izquierda recordamos fíjate que incluso fue de las primeras actrices bueno no de las primeras pero sí del medio artístico relacionada con un político importante mexicano o sea ella siempre estuvo en escándalas sí 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 siempre ella estuvo razonada primero como amante de josé lópez portillo y presidente mexicano del 76 al 80 años fue presidente entonces en esa época si fue amante él estaba casado con carmen se me fue el nombre carmen gracias carmen romano de lópez portillo y era bailarina carmen romano no no porque la escuela de bailarinas se llama carmen romano porque ella fue la que la que hizo el apoyo a bellas artes que luego ya con este rollo de que también fue un personaje no grato para el la sociedad mexicana se quita el nombre de carmen romano y se pone luego como la escuela de bellas artes pero antes ella fue la que apoyó el la causa para poder poner el la escuela superior de música de monterrey ahora de hecho tengo entendido ella en ese gobierno por lo que he leído había mucho espilfarro entonces ella por ejemplo no sé si mandó a hacer un piano o había un piano en el castillo chapultepec el chapultepec ella el pianista la señora carmen romano y viajaba con ese piano para todos lados era un piano que costaba en ese tiempo medio millón de pesos viajaba por toda república con un piano para tocarlo cuando le daban y se lo ponen ahí en su telóquete así literal a la vez así era despilfarro así machín no y no había trending topic no pues no la cancelaba no la fundaba nada que ver ahí era el gobierno manda y manda porque manda incluso se habla de que había mucho apoyo también del gobierno hacia televisa que en ese tiempo era pues el único medio con credibilidad de méxico no el monopolio televisivo donde aunque o sea si te paban mucho al gobierno mexicano no en ese sentido uy qué miedo pero bueno ella fue sacia montaña euro fue este así como que relacionada la otra fue en su tiempo fue esta irma serrano con el expresidente también díaz ordaz en su tiempo llena montes que también acaba de fallecer y en la monta es esta vedete bailarina brasileña también se le relacionó con arturo durazo y de todas ellas quién era la más guapa para mí a lo que era noriega de la noriega ah o sea ya de la noriega pero de la noriega ah yo no sabía que ella era tipo vedette según no no era vedette no no era vedette ella era actriz no nada más pero se le relaciona con carlos en ese cortario no sabía esto checo no mames sí pues no en ese entonces yo estaba bien chiquita o sea se relaciona con él pero ya estaba guapísima y él estaba así pues sí sí estaba así mucho dinero muchísimo dinero mucho dinero pero bueno que descanse en paz de las más guapas fue mira irma serrano me se me hacía guapa es que irma serrano tenía actitud exacto no era bonita no era era como como guapa pero guapa de 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 ella y con clase así con así ándale su forma de dirigirse ajá como tú sabrás no tú eres más de la noriega un caemos que ha muerto guapita guapita bien que era bonita que el gatazo ahí andamos bien malas oye bueno descansa en paz ese montenegro que pues dejó a dos dos hijos de lópez portillo y que digo a final de cuentas ella fue amante pero luego ya fue reconocida esposa de lópez portillo se casaron por la iglesia todo ese rollo y luego ya el el licenciado lópez portillo falleció hace varios años y ahora ella pues ya este también pasa mejor vida la señora se quedó con él así es al final se quedó con él ok oye chaco yo tengo otra nota y yo sé que esto esto está dando de qué hablar y yo sé que todo un día le dio vueltas desde hace muchos días pero no me importa yo lo quiero hablar por favor porque mira aquí lo traigo aquí lo traigo que aflore que aflore salir que aflore pues el caso el caso de la doble p y nicky nicole que ya sabemos que hace un día antes de san valentín pues explota la bomba obviamente dejan de ser pareja y yo quiero saber aquí tú qué opinas de peso pluma y nicky nicole ajá porque hay como dos dos partes no los que están en pro de nicky nicole y los que están en pro de de peso pluma porque dicen a ver ellos eran pareja evidentemente peso pluma la quería mucho y la presumía y la llevó a los grammy y la llevaba a todos lados y así como que súper enamorado de ella y todos dicen bueno entonces ahora en ese entonces pues nicky nicole como que salió la entrevista donde le dice perro como que le dio likes a las publicaciones de su ex en su momento este así como que no no lo quiso besar en aquel concierto etcétera dicen entonces peso pluma como que dejó pasar todo eso siguió alimentando el fuego de la relación para después dejarla un día antes de del 14 de febrero y de una manera muy horrible no porque ella se dio cuenta nicky nicole se dio cuenta de las imágenes de de él con otra muchacha pues igual que todo mundo lo hicimos no en twitter dicen que humillación unos dicen que jugada maestra de peso pluma que que comeback no le dicen que comeback tan tan increíble y otros dicen otros dicen que que nicky nicole no se lo merecía ella sube sus historias pues es que lo que tú quieres lo cuidas y lo que lo que cuidas pues no lo maltratas y a la gente que quieres no le haces eso y ella pues queda queda muy dolida dejando entrever que a pesar de todo ella siempre le fue fiel ella siempre le fue leal le dio esta mala jugada digo hay dos lados de la historia la verdad no la sabemos pero pues tú cómo crees que digo los dos son muy jóvenes entonces yo siento que en esta historia no hay no hay blanco no hay negro pero me van a a lo mejor igual y me fundan por decir que que los dos tienen culpa y los dos son inocentes mira según mi experiencia yo no esté pasado a ti tú como mujer obviamente te sabes guapa te sabes que simpática es el gatazo como de la noriega y no así si alguna vez pues traes al güey que te está ruégui ruégui que esto me cae bien pero no me gusta como tal porque no lo admiro ok interés no se te pasó a ti yo te voy a hablar voy a hablar de lo que me pasó a mí o sea yo anduve con una chava mando saludos a ustedes quién eres y luego de repente me cortó yo no sabía por qué y nunca me di cuenta hasta años después que ya me lo confesó y yo estuve de rogón de rogón de rogón seis meses ocho meses yo tendría 17 y 18 y estuve de rogón si yo un buen tiempo un año de repente así ella me dice me voy de vacaciones semana santa yo de casualidad llegó a una fiesta ya conocía a la persona pero nunca había habido nada más que ese día hubo clic entre esta persona y empezamos a seguir y fuimos novios en estos 15 días que estuvimos de vacaciones yo pues ya no ya le dejé de rogar a la otra dama cuando ella regresa me habla y estoy de vacaciones que quiero ver cómo estás y no sé qué no pues bien pero pues yo traigo ya novia cómo es posible que traigas novias y yo o sea un año que estuve rogando te estuve diciendo y tú no espérame no y me maltratabas y de repente no me contestas el teléfono y de repente me decías no vengas este día porque no puedo salir o sea si me maltrató durante un año y al momento de que ya no me tuvo ya en su vida ahora así es cuando reacciona porque hago todo este pedengue porque así le pasó a peso pluma pero eso pluma le estuvo riegue y riegue lo maltrató le dijo perro y ya cuando dijo peso pluma oye o sea si anduviste y anduvimos pero no viste conmigo porque hoy es más famoso del que ella y la me estás arrastrando estoy arrastrando gente y no me quisiste besar no sé qué día y te va a perder conmigo y ahora sí que andas conmigo ahora sí reaccionas ahora no nomás pasó eso resulta ser que llegan creo que a los ángeles o no sé dónde y agarrada en la mano del manager mira él estaba dando apoyo pendiente ajá muy bien yo creo que cuando eres amigo vamos a suponer y digo vamos a hablar al chile si un día tú cortas con tu novio yo no hablo de la mano contigo dándote apoyo morales échale ganas ánimo y buscamos un psicólogo o sea no te voy a dar cariño porque somos amigos a lo mejor un abrazo así de que oye pues sí pobrecita y la chingada ya te sobo así en el lomo así pobrecita estúpido así que no te agarro y si no pillas eres fina o sea es así pero agarrarte la mano tú dejarías eso no obviamente no entonces apoyo moral mis huevos también o sea no mames o sea yo voy a favor de peso pluma a favor de peso pluma pues bueno ahí sabremos lo que sí es que nicky nicole ya dejó de seguir en redes a peso pluma peso pluma no dejó de seguir a nicky nicole ella sí borró las fotos él no ha borrado las fotos y también se ha dado olvida la señora esta a peso pluma también se le ha visto pues ya se le vio en un antro con una mesera de fiesta con badmoney a tu madre o sea él ya salió desde esta es que sabes qué pasa yo lo que yo sí no estoy de acuerdo es que pone tú es peso pluma pobrecito y ella y él se vengo pues yo creo que también esa no es manera de un caballero sabes que le hubiera dicho bueno está bien sabes que ya no quiero no yo tampoco bueno voy pinto mi raíz ya me voy porque tienes que ser ojete porque te fueron ojete jesús no dijo eso jesús pero ese peso pluma pero pluma es mahometano o sea que es maradonistas o como se llama ala o cual es el de los judíos pero bueno que dijo peso pluma el del corán que dice que no ojo por ojo jesús 24 hincha chistecitos más hay que perdonar como que es que es el perdonó pues el perdonó de la nikki nico el que perdone él ella él no pues pues es que los dos tienen cosas que claro se el deber ser el deber ser es otra cosa el deber es esa vez que nos vemos y ya buena contra persona y ahí te ves y a lo mejor no darte cuenta por redes sociales pero pues ahorita en estos tiempos pues tan chavos es que sí hay que decir sí pues sí la parte del orgullo porque también imagínate eres una súper estrella tienes un chorro de fans dinero fama poder y luego que o sea y saberte lo suficientemente humano como para que alguien venga y haga lo que quiera contigo pues también ahora está eso mira volviendo al punto voy a sacar el trauma yo aquí yo te lo pregunto te estoy tienes menos de 33 30 años o lo que sea no si eres una mujer madura si eres tú vamos a suponer dios quiera que no de repente llega alguien que te guste mucho ya madre te gusta y te hace ojitos y tú con como se llame tu novio con miguel este estás teniendo medio problemillas pero sigues con él pero llega un punto en que dices tú miguel ahí nos vemos para ver qué onda con este hombre o dame tiempo y viendo con este nombre o te corto me arriesgo y veo que no con este güey o este güey le digo sabes que aunque me guste un chingo bye porque traigo un novio aunque no mal con él bueno a mí me ha pasado algo similar pero yo sí vi por el terminada la relación para ver qué rollo que al final ni se hizo nada de este lado pero porque dije a ver es esa reflexión que dices de que a ver si realmente quieres esa persona pues no no te va a mover el tapete alguien más no vas a estar viendo qué rollo con alguien más dije nada mira sea sea verdad o no lo que sea que se pueda dar con esa persona pues realmente aquí ya no bueno a mí me a mí me la aplicaron esta misma persona la que platicase era todo el mundo tiene uno yo sé que tú estás ya se te vino a la mente el nombre de alguien claro 19 años ella tenía tengo tenía 17 18 y ella nunca me dijo porque ella me dijo estoy confundida nada más pero mejor porque y como siempre todas las señoritas es que tú yo qué no pues es que no te vistes bien no te decían así me hiciste esto lo otro entonces excusas es puras excusas entonces uno empieza a cambiar de decir a sabes que si me vestía ahora me visto esta forma ahora el pelo bueno no absolutamente lo pinto este ahora ojas sol y no pupilentes o sea empiezas a cambiar para agradar a la persona y aún así estoy confundida estoy confundida cuando yo me doy cuenta años después que era porque quería andar con otro güey y otro güey que hizo así pues era pues mejor sincérate pero bueno entiendo yo que tenía quería tener la verita prendida acá por si no sé si se armaba con otro güey y uno lo entiende pero pues tiene 19 años pues ellos también cuántos años es lo que te digo que están chavitos no tienen están chavitos entonces están actuando están actuando muy a lo güey la chaviza la chaviza es que imagínate o sea son los problemas que tienes como por ejemplo tú que tuviste con esa niña que hacía la prepa no pero con fama y redes sociales de por medio no pues y la fila y la fila de damas que quieren conmigo en ese tiempo si hubiera habido otra dama yo le digo sabes que nos damos y sigue con tu confusión pero como no había dama no había fila no no pues nunca hubo pero por ejemplo por ejemplo ay no cállate fila pero le damos para para reclamarse también todas las cosas que les hiciste pero había fila de que había fila había fila ok perfecto oye checo ah pues tú sigues con la siguiente nota oye fíjate que estuvo luis miguel en costa rica en un lleno impresionante ahora este 14 de febrero también estuvo pues allí en un estadio para 35 mil personas el buen luis miguel ya está recuperando su voz pero lo importante de esta nota es que digna quién estuvo en este concierto este el papá no el papá no el papá estuvo dando misa te digo porque tengo constancia de que el papá estuvo dando misa 14 así entonces el papá no fue belinda tampoco fue belinda fueron dos hombres y hombres hombres no estoy diciendo que la mitad para arriba y la mitad para abajo que en algo no sé porque hay gente que piensa así o sea y piensa que es mujer de meter de arriba y hombre levanta para abajo ahí y ahorita vamos a hablar de eso entonces ahí sí así hay ahorita está muy de moda ese rollo no yo me acuerdo que antes eran mitad hombre mitad caballo ahorita eso es mitad mujer mitad hombre como como los centauros exactamente y ahora cómo se les llama mujeres trans grosero hay no a ver mejor pláticame de tu nota oye pues tuvo sebastián ya tracanticante que te voy a olvidar y la de hasta que me olvides o sea pero tanto tanto como fuego entre tus brazos hasta que me olvides o la de tu nada 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 o solo solo bueno está está súper cantando ahí y el otro que nos sorprendió que está bueno no 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 luís miguel es un pecado para luís miguel es decir que luís miguel no comparte escenario con absolutamente nadie en el mundo ok a lo mejor es más ni con france sinatra fíjate bueno se estaban fueron a verlo pues bueno luís miguel antes cuando cuando era team televisa si estuvo compartiendo escenario que con pandora que con la yuri que con china inston que con rocío banca eso era pues en el inicio a los 15 años que tenemos mira ahorita ya tiene años de decir yo no yo como no con nadie solito las puede solo las puede y el otro que estaba una parte de sebastán ya tres tuvo también a del ramones así en el concierto de costa rica y también está cantando o no está diciendo quieren venir y quieren venir y luís miguel quieren venir lego luís miguel no yo creo que son amigos yo creo que son cuates no 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 a ramones y no a del ramones otra cosa es que está muy conservado es lo que te digo no sé mamut está muy conservado creo que a dar debe tener 63 o 6 2 6 3 creo creo no me creas mucho y miguel debe tener 54 o sea cumple 54 este año pero por mucho no lo puedo creer ala este no es que de verdad o sea al ramones parece de 40 si si se la baño si si parece de 60 no yo no 70 no es que sabes que con esta bajada tanto de peso como que se demacronó luís miguel te cuelgas y aparte también el tema el tema y de este del cabello que es que es güero como cenizo pero se ve canis y como con canas no sea luís miguel sí pues como tú no pero si tú eres güero cenizo pero no tengo canas aquí en las orillas muy poquitas ahí vale apenas pero ahorita me rapo y otra vez parezco no no te no te quieres decir retocar las canas no no es que sabes que un día me lo quise pintar y me quedó así como color mole entonces no me gustó si te lo juro así como aquí pero mal la raya es que elegiste el color mal si parecía si parecía salsa salsa de mole de acá de puyol te amaste si no te tiras un carro en la mesa o algo no 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 porque fue otro tema de otra ocasión bueno luís miguel estuvo en costa rica con y va a venezuela fíjate que la idea a mí se me hace interesante este rollo de ir a venezuela siendo un país con un problema político y económico muy muy cañón que luís miguel me parece chido ojalá le vaya bien en venezuela mucho miki así es que más oye pues es que todavía deja de bueno no vamos a empezar con un tema porque que susana sabaleta dio a conocer en sus redes sociales que su hijo fue asaltado a mano armada hay imágenes de las cámaras de seguridad por allá en ciudad de méxico donde literalmente o sea ya te la sabes y pues si hace este llamado a la seguridad a que a que por favor va a ese tipo de cosas cese obviamente y digo yo no me quiero meter en temas pero los comentarios de este vídeo se llenaron de pero tú apoyas a lópez obrador y es el presidente que tiene digo ya no tiene la culpa de sino de cosa una cosa si tiene pero tampoco no tiene tanto que ver con la otra y pues bueno hay su hijo como que digo resultó ileso solo fueron los daños materiales y a fin de cuentas pues todos felices todos contentos todos en casa y están saliendo pues él con su mamá que por cierto pues ya salieron de vacaciones con ricardo pérez en familia ella con sus hijos con lo digo alimentan esto este tema de la relación que pudieran tener pues mira que padre vaya sabemos que lo asaltaron no wey no 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 de la relación que tiene ricardo pérez nuestro compañero de la cotorriza con suena sabores también se me hace una mujer guapísima súper talentosa muy sexy y vaya a final de cuentas muchas veces está la relación al revés por ejemplo creo que ricardo tiene 30 por ahí 29 ella tiene 59 pues hay una relación de 30 años de diferencia de diferencia vaya ya mí se me hace ricardo un buen tipo un tipo maduro un tipo divertido y creo que ella también ojalá que no sea este ojalá que sea de verdad de esta relación yo creo que checo ricardo pérez está viviendo el sueño no nada más el suyo el de tres generaciones más ya sí sí Ricardo es mi héroe lo digo en serio y la neta sí porque pues es un mujerón y la verdad en todos los sentidos en ella sí es guapísima talentosísima su forma de pensar le va bien de lana o sea sí yo la quiero mucho yo la quiero mucho y a ricardo también y tú pudieras decir ay pues este se la pasa en el jijijija ajá digo su trabajo en ser comediante y tirar acá cotorreo pero estoy segura digo uno a mí me encanta que él siempre lo dijo a mí me encantan las mujeres mayores y y aquí o sea me encanta ajá y segundo yo creo que así viendo como como siempre él siempre la admiró él siempre le gustó ella o sea como que pues yo me imagino que es eso de como cuando estás de que más joven que tienes un crush pero desde que en la vida nunca ni siquiera y luego va pasando el tiempo y ves que se va haciendo más alcanzable más real hasta que dice no mames o sea si lo pude lograr entonces yo creo que él esté está viviendo el sueño y no lo va a dejar y yo creo que sí que si esta relación pues no no sé la duración pero sí creo que pues lo que si sea en serio o sea lo que tenga que durar claro y este el tema es que vamos o sea lo que hablando muy bien de de esta zona sabaleta de decir ojalá que no termine pero luego ya dices tú ya como ricardo ya no ve con ella que que sigue o quién sigue porque la vara está bien alta o sea te deja la vara bien alta no para él pero también yo creo que para digamos sea en otro en otro momento que ya no ande ni que tenga una nueva novia la presión para la nueva novia o sea las comparaciones en la gente de las redes etcétera no pero pues yo creo que vamos a ver vamos a ver yo creo que ahorita lo importante es que ella y él disfruten el sueño cada quien desde su trinchera como esto a lo mejor para ella también decir es darme la oportunidad con alguien 30 años menor cuando la la normalidad es que sea al revés que ya ande con un señor ya mucho más grande entre 70 y la muerte y decir no me llevo bien con un cuate 30 años menor que yo y no hay pedo y es que se siente mucho porque ella o sea ella es top y él también alivianada y así y ahorita y ahorita ellos dos es lo bosqui y ricardo están en el top también de la comida ahorita en méxico también bueno en fin que más hay que no muere el amor sigues tú sigo yo sí este pues sí sigo yo estas notas tan interesantes oye pedrito sola pedrito sola por fin la mayonesa pues no los matrocinan que tienen la mayonesa helmans lo perdonó porque hace más de 15 años él tuvo un horror de una mención entre pues un delisa pero para pues fue un horror para él porque él tuvo que pagar la mención durante varios varios meses no porque si éste él ganaba creo que la mención es lo que dicen costaba 75 mil pesos en aquella época y la mejor ganaba 30 entonces estuvieron rebajando 5 pesos creo que por por mes para poder pagar la deuda porque si éste él tuvo pues si él tuvo el error de mencionar una mayonesa por otra pero ahora ya hizo la mención bien lo que me da risa es que ahora aceptó esta receta de estos tacos de no sé qué de tacos de salmón empanizados y no sé qué rollo van con esta mayonesa que es bien rica esta mayonesa y hace la pausa y luego meten el vídeo así como gente rezando así como gente así como que la atención helmans ah por fin y bravo y entonces se me hizo se me hizo un detallazo pero se me hizo un detallazo de la agencia de publicidad ya sea tv azteca o de helmans o fue ocurrencia de pedro sola o de la misma a mí se me hace que cambiaron de equipo creativo creativo a helmans porque la neta o sea bueno es que yo no sé dónde esté como que el encargado la matriz por así decirlo pero aquí en monterrey también han hecho cosas muy bonitas ya y creo que bueno por ahí va con la botar de todo eso que te iba a decir de este ahí se me hace bien hecho que lo hicieran que lo pagará pues es que ese era eso correrlo hay no que feos pero como que es que ponte ponte a pensar vamos a poner al revés tú vas a anunciar tu propia marca que me ha pasado ay yo era te no fíjate sí creo en sultanes en sultanes al final dices de que venados de yucatán dijiste una pichidio no 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 al final dices el mvp y al final de que anuncias quién fue el mvp la gente aplaude dices fue patrocinado por tienes que decir clamato y móvil súper y todo es a la primera vez que le iba a seguir que dijiste clama súper no yo tenía aquí que el mato yo que el mato y yo no es que la mato y yo de que le está diciendo a mis compañeros de que wey tengo mucho miedo de que y todo de que y todos en vez de reírse me dijeron ale neta si ponte las pilas porque creemos que es algo que o sea si te va a pasar y yo de que pierda la parte buena es que hace cuenta que cuando tú estás dando ese anuncio atrás de él es así en el estadio está de que el anunció te sigue que tú la mato y móvil súper arriba entonces tuve un truco dije que el mvp está patrocinado por y la lice clamato y móvil súper y pues si me dijeron de que te movaste de que o si es cierto que está pero prefiría hacer eso que que equivocarme yo lo hubiera hecho está bien bien como dicen bien rescatado pero mejor con usted clamato así es que mi problema era que necesitaba ver la palabra clamato para no decir que sí mamacita pero a lo mejor es hacer esto como en otra ocasión yo que soy conducta profesional o sea se cuenta así volteas volteas y con ustedes regresamos a nuestro patrocinador y clamato pero ya sea como que lo presentas lees bien lo enseña así clamato está muy nervioso contáltame móvil tú cómo te llamas este multivideos contáltame para que no seas como también nada que la primera bien que cagando la colmana pero usted quermato y el estadio goner o sea jorencas de la madre verdad qué más dale este pedrito sola ah pedrito sola ya 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 quedó pedrito sola oye bueno vamos a nuestra sección preferida del día de hoy es nuestra sección con el licenciado carlos alcedo donde nos platicará todo lo relacionado con las leyes del espectáculo aquí en este programa no se vayan y seguimos en el bello y la bestia ya regresamos y nos encontramos con daniel saucedo en nuestro abogado que nos acompaña en todos espérame espérame como dijiste que como dijiste alejandra carlos carlos daniel saucedo pero como dijiste gabriel carlos daniel saucedo carlos daniel saucedo es que tiene cara de daniel si daniel saucedo si me han dicho hola dani que tal dani como estas mucho gusto mucho gusto mi chico daniel saucedo siempre me cambia el hombre ya milet ya milet saucedo valencia este bueno como estas aparte de de cambiar de nombre no muy bien muy bien y pues muy agradecido nuevamente por la invitación que me hacen andas enfermo de estar en su programa fíjate que como que me quiso dar arriba pero lo ataqué a tiempo con con tequila y limón exactamente y con eso ahorita las pongo pedas a las bacterias totalmente oye aparte incluso digo tú eres alguien y es importante que le digamos das clases a ciertos digo alumnos de leyes alumnos de fiscal entonces también el hecho de estar hablando seguido mucho tiempo también afecta la garganta sí fíjate que de hecho en esta semana tuve un poquito de problema para poder dar bien la clase pero pues ahí andamos al pie del cañón todavía oye se puede o sea que una persona comuní corriente con nosotros asegure su voz fíjate que lo dirás así como algo que no pudiera suceder pero sí y no solamente eso sino que no sé si tú estabas enterada que existen marcas registrables que son auditivas tú por ejemplo si escuchas la entrada de netflix automáticamente bueno ese sonido que identificas que ya le relacionas con una marca está registrada o como puede ser por ejemplo cuando existían los nokias aprendías el nokia y el sonidito de nokia eso eran ya audios que son además te voy a decir otra cosa son registrables hasta los olores los perfumes identificados con sus composiciones químicas son propiedad de quien las crea o sea si de repente huele a sopo ale valencia que huele a sopo con humedad oye pues mira lo dirás de broma chico pero no sé si ustedes sabían que hay un perfume de esta chica Gennett Patro ajá este que tiene olor a su parte íntima ah sí sí pues son unas velas son velas que huelen a mi panoche así dicen mi panoche es correcto mi bread eight le panoche le panoche así huele pero sí que dice que es esencia de canela con vainilla no sé qué puede ay nadie huele a canela con vainilla de abajo no manche seguro pero ella dice que sí ella dice o sea obviamente es como comercial el tema pero si son unas velas aromáticas que dicen color a vagina de Gennett Patro pero es esencia de vainilla con coco ay entonces yo voy a hacer uno una vela ah ok ya de olor a mis pedos huelen a merengue merengue de vainilla sácame de ahí yo qué se empezó con los pedos no yo no como saqué de dónde saco los pedos de ahí ya no huelen a caca no merengue de vainilla pues digo o sea cada vez quien te compra este tu vela yo creo que sí hay gente que quiere ajá bueno pues digo hay una idea de una vez gente que venda velas ya nomás le ponemos velas con olor a la valencia y Francisco Saoceo pues nos va a ayudar a meterlo Carlos 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 ¿qué te mostró eso mi querido Charly? oye Checo vale pues fíjense lo que le voy a comentar estábamos hace qué será unas dos tres semanas platicando de una nota nosotros bien preocupados porque Paulica la una de las chicas perdidas había sido atacada este físicamente por su pareja y platicamos así como que profundizamos creo yo aquella ocasión sobre el tema y pues no crean que ahora sale la nota de que la chica lo perdonó le dio el perdón a su pareja este y yo pues yo les quería platicar cuál es el efecto jurídico de una circunstancia como esa y lo primero que hay que comentar es que en en la circunstancia como se presentaron los dos estaban denunciados tanto ella para él como él para ella ella alegaba un tema obvio de lesiones y él alegaba también un tema de lesiones pero además amenazas oye pues haz de cuenta de que bueno sabrán recordarán todo el escándalo que se generó y la y lo que sucedió apenas hace unos tres cuatro días es que ella otorgó el perdón ante la denuncia presentada él también lo hizo ante la denuncia presentada y la razón por la cual dieron justificar el perdón es que quieren seguir juntos quieren continuar con sus planes de boda quieren este continuar con su este percepción de pareja y entonces pues mira jurídicamente este checo vale hay algunos delitos en México que tienen la calidad de concluir al momento en que las partes afectadas otorgan el perdón y hay otros tipos de delitos regularmente los graves que son aquellos en los que aun cuando ya existió se presenta una denuncia y aun cuando pudiera existir un eventual el perdón se consideran de oficio como se llaman y entonces ahí la autoridad se encuentra obligada a concluir hasta el final propiamente de la de la investigación y del proceso propiamente penal ¿las lesiones se siguen de oficio o no? en este caso no porque como como quedan digamos a la voluntad de quien recibió el ataque pues si la persona dice bueno pues ya estoy conforme y lo perdono pues ahí concluye propiamente la acción ahora en este caso quiero entender sin ofender a nadie tratando de a ver si voy a tratar de ser lo más de cuán imposible en este caso no se sigue de oficio porque no es una violencia de género es correcto ¿estamos de acuerdo? si yo mañana que no va a pasar nunca yo mañana golpeo a Alia Valencia y ella me perdona por oficio si se sigue el tema este porque ahí estamos agregando un elemento adicional y acabas de dar un tema así con un punto bien 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 importante porque de hecho lo quería conectar con otra situación que les comentaba hace un momento fuera del aire en días pasados hubo una entrevista que Adela Mitchell le hace a Sergio Mayer y comienzan a hablar del caso que está de moda de Wendy y los contratos que le consiguió etcétera y entonces Adela Mitchell le hace el comentario de que Wendy afirmaba de que ella no había firmado nada y Sergio asiente diciendo bueno eso es verdad quien firmó conmigo es Luis Carmelo el nombre completo de pila de la persona y entonces conecto este comentario con el que acabas de hacer porque porque no seguiría de oficio como lo acabas de comentar en el ejemplo de Ale pues porque realmente quien está promoviendo la denuncia original pues está siendo un hombre un caballero entonces no le podríamos agregar ese elemento de violencia contra la mujer relacionada pues porque quien está ejercitando la acción dentro de su documentación oficial original pues es un hombre propiamente ahora si fuera por tema de discriminación en el sentido de que le estoy pegando a alguien que pertenece a la comunidad de GLBT ahí que procede mira no existe un delito de discriminación como tal la discriminación es más bien atacada digamos por la vía de tipo administrativo es decir te puede incurrir en una multa por hacer algún comentario que puede ser homofóbico en un momento dado pero que actualices una conducta delictiva por esa circunstancia no es posible hasta este momento que quizá pueda en un eventual momento el legislador crear un tipo penal que castigue la discriminación pudiera ser posible pero de momento no es solamente es cuestión cívica o administrativa administrativa este de carácter cívico como lo comentas perfectamente Ale oye pero que cosas entonces por ejemplo si yo quiero ser chica trans lo mejor es que me cambie legalmente para que me proteja de cierta forma la ley porque ya dicen que hay mucha discriminación o que este pues si sufren ataques etcétera entonces una manera tú como protegerte si puede ser es hacer ese trámite para estar amparado ¿no? si de hecho te voy a comentar algo y es muy representativo el comentario que haces el primer caso que existe en México de modificación de documentos oficiales es precisamente a raíz de un caso trans este la persona que se auto percibía como que nace hombre y se auto percibía como mujer intenta hacer algunos trámites entre ellos el típico cambiar su acta de nacimiento situación que no le permitieron porque las leyes no preveían esa circunstancia ok ella promueve un juicio en este caso que es un juicio de amparo y logra que la suprema corte emita la primer sentencia relacionada y con esa sentencia modifica ya sus documentos y a partir de esa primera sentencia todas las demás personas de la comunidad que han logrado obtener una modificación de documentos se debe a esa primera acción que realizó esta persona pero no aparece en la ley como tal en este momento no tú tendrías que eventualmente seguir un proceso de modificación pero pues definitivamente el hecho de que tú modifiques tus documentos oficiales pues te permitiría entre otras cosas pues tener esta protección de la que estamos platicando y que tanto tiempo y dinero tienes que invertir eso si es muy tedioso fíjate que bueno afortunadamente para para algunas personas en el caso del estado mexicano existen defensorías de oficio que son gratuitas este entonces pueden acudir y realizar el trámite pero en cuanto al tiempo pues obviamente un proceso pues puede durar a veces meses o hasta años entonces es cuestión si de tener cierta paciencia de persistencia relacionada porque necesariamente en algún momento los juicios concluyen y obtienes un resultado ok muy bien bueno pues ahí está para que estén bien informados porque aquí no nada más es puro que si llegas al Javier es correcto algo más Charlie que quieras agregar pues solamente agradecer la invitación nuevamente muchas gracias y pues aquí estamos la vez que nos inviten claro con mucho gusto pues ya eres parte del programa y donde seguimos sobre todo para alguna cuestión de información algo porque si o sea es un abogado que ejerce un abogado importante aquí en la con una región montana entonces si de verdad crean que va a resolver su caso cuando Charlie lo tome entonces manden correos o mensajes de Instagram a donde por favor en todas mis redes me encuentran como cesaucedo l en todas mis redes incluso si me quieren mandar algún correo electrónico es cesaucedo l arroba gmail punto com entonces ahí me encuentro para cualquier duda o comentario o inquietud Charlie muchas gracias muchas gracias Ale donde te seguimos por favor en todos los lugares como soy Ale Valencia estamos a tres mil personas de llegar a los doscientos en Instagram me la gano yo sé que a lo mejor no les caigo tan bien pero digan ah o voy a hacer la buena obra del día follow perfectamente nada más Ale no ya es todo ya es todo muchas gracias señores gracias nos vemos en el siguiente programa de esto que fue el bello y la bestia no 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 Tup, tup.